Música La pelea, la pelea va a ser de lo más sencillo que te imaginas, chale, vamos Por su niño, por su niño, mi niño, chale, vamos contigo, vamos contigo, chaparrito, ándale, venga, venga Venga, 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 chale, chale, me voy En you, en you, en you Mente ganadora, mente ganadora, chiquito Mira, porque tienes que dar el extra, chaparrito, a ese pinche niño que es el que es tu futuro, mijo, y es el que espera una vida mejor Y esa pelea es por el que le tienes que dar a esa mira, mijo, y los huevos en las manos, mijo, ¿eh? Sabe que, ¿qué te dijo? No te rindas, papi, en la pelea, ¿no? Y eso te tiene que fortalecer al mí, por ciento, ¿sabe? Chale Vamos, échale, échale, chaparro, vamos, vamos Vamos, campeón Acuérdate que las mesas se las pone uno mismo Y las mesas tuyas son Eres macho, hermano Eres macho, hermano Rica, vamos Vamos, 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 usted puede, ayer Esto es la pelea que has querido desde que empezaste Vamos, ahora las tienes en tus manos Vamos para arriba, venga, ánimo Eres macho, hermano Pula, vas a ir internos Y las cosas es la pelea que has hecho Y de nuevo campeón del mundo Eres main, el pitbull cruz Venga, chap Todo el mundo, no chaps, ni del mundo Tienes tu cinturón Tienes tu cinturón No, no, tres En tu cinturón 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 ¡Bitbull! ¡Ra! 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 Bueno pues ya gracias a Dios ya lo que nos faltaba por dar el peso ya se cumplió ya nada más mañana esperar ahorita una dormidita que descanse tranquilito y ya para mañana va a estar listo para el pesaje y está entero el cabrón vamos a ganar primero Dios ¡Bitbull! ¡Bitbull! ¡Bitbull!